Bien, buenos días a todas y todos. Vamos a darles nuestro acostumbrado informe de las condiciones del tiempo que vamos a tener el día de hoy que celebramos la purísima lagritería en toda Nicaragua y en el resto de la semana. Comenzamos el día de hoy con condiciones de buen tiempo en todo el territorio nacional. Tenemos una alta presión que va a estar dominando las condiciones el día de hoy y al menos la mitad del día de mañana martes. Luego iniciaremos ya hacia la noche del martes durante el miércoles y el día jueves. Vamos a tener el paso del frente de un segundo, frente frío por el territorio. Este frente va a ocasionar inicialmente una línea prefrontal que seguramente el día de mañana por la noche nos pueda ocasionar algunas lluvias en el litoral Caribe y posteriormente pasará entonces a iniciar la línea frontal que se va a caracterizar inicialmente por ir incrementando paulatinamente los vientos que se van a hacer sentir más precisamente en las regiones del Caribe Norte inicialmente, soplando desde el norte e incrementando su fuerza. posiblemente para el miércoles y jueves ya podamos tener establecidos los vientos nortes con velocidades de viento que pueden andar oscilando incluso de 30 a 40 kilómetros por hora y como consecuencia del paso de la línea pues vamos a tener seguramente un incremento de nubosidad en las regiones Norte, Noreste y Caribe Sur de Nicaragua y con presencia de algunas lluvias dispersas que podían estarse registrando en estas zonas. No descartamos incluso que podamos tener algunas lluvias aisladas acá en las regiones pues del Pacífico. Para jueves, viernes ya vamos a sentir un poco el descenso de las temperaturas mínimas que se van a hacer sentir de manera más notable en las regiones norte, del departamento de Nueva Segovia, Madrid, Matagalpa, Ginoteca, Esteli, donde posiblemente alcancemos unas temperaturas mínimas de 17 grados. El resto del país va a andar oscilando las temperaturas de 19 y 20 grados aproximadamente y ya hacia el jueves por la tarde y viernes y el siguiente fin de semana va a iniciar nuevamente pues el proceso de influencia de la alta presión con condiciones generales de buen tiempo. Llamamos la atención solo a nuestros pescadores artesanales porque la fuerza que va a tener la línea del frente en su paso, pues hablábamos de fuertes vientos, va a ocasionar oleaje. Este oleaje podrá andar por el orden de los 2 y 2.5 metros de altura en las regiones del Caribe, al menos de 2 metros de altura acá en las regiones del litoral pacífico nicaragüense y por tanto para embarcaciones artesanales, embarcaciones pequeñas, tomar todas las precauciones del caso por el oleaje que vamos a tener presente pues durante ya miércoles por la noche, durante, perdón, durante el martes por la noche, el miércoles durante el día y el día jueves. Estas son pues las condiciones del tiempo para esta semana. Gracias.